pues hola a todos y bienvenidos a un programa más de la coctelera en esta ocasión vamos a hacer un programa especial vamos a premiar la calidad y la apuesta por la calidad de determinadas empresas en este caso castellano manchegas que han sido reconocidas por esta misma cuestión en hace unos días por el gobierno de castilla la mancha con los premios gran selección es un premio que lleva otorgándose durante muchos años y que ya se ha consolidado y que lo como digo lo que hace es reconocer aquellas empresas que apuestan por la calidad en las determinadas categorías que ellos tienen y vamos hoy a empezar con algunas de ellas a hablar de distintos productos premiados pues hoy contamos con nosotros con rafael vicente que es el gerente de carnes solana premiado en la categoría de cordero manchego buenos días rafael buenos días ricardo qué tal cómo estás enhorabuena y queríamos saber un poquito a qué se dedica tu empresa y por qué porque quién crees que ha premiado la consejería en este caso gobierno de castilla la mancha a vuestra empresa bueno pues muchas gracias a lo primero y y nosotros como bien dice la palabra nos dedicamos a la carne pero a todo tipo de carnes de tanto de cordero cerdo vacuno y de todo tipo de carnes el gobierno de castilla la mancha pues creemos que nos ha premiado creemos que es muy difícil ganar este premio porque en el concurso que hay de de cordero manchego en la cata que hay si vamos 20 25 30 concursantes ninguno lleva un cordero malo son todos corderos buenísimos cojonudos y bueno pues siempre tengo entendido que por el que gana gana por muy muy pequeños porque todos son bueno cordero manchego de por si es bueno pues ya si lo escoges para los concursos es buenísimo ya y nos ha acogido porque lo primero que creo que nos lo merecemos creo que hacemos las cosas muy bien y trabajamos para ello que tiene en particular nuestro producto en concreto el cordero que comerciais bueno en carne sola en el cordero la verdad es que luego lo tratamos muy bien porque tenemos nuestra propia ganadería tenemos el control exhaustivo desde el nacimiento antes del nacimiento en el parto ya lo sabemos tenemos está controlado el nacimiento la cría el engorde el sacrificio y la venta entonces pues tenemos la suerte de tener de tener un equipo de gente muy bueno y asesoraos todos por por mi padre que es el que lleva un poco más o menos la explotación y ahí elegimos el momento óptimo del sacrificio hay los corderos de carne solana siempre están en unas condiciones inmejorables que sí es una es un manjar en muchos de los formatos que se pueda degustar en caldereta a la parrilla el cordero estás está 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 bueno de todas las maneras pero como frito con ajos morados no se puede comparar con ninguno en el tema del frito con ajos es de ahí viene todo lo demás después y los ajos morados de dónde son a ver como ahora son de pedroñeras tenemos la suerte de tener un pueblo con mucho sabor aparte en tu tierra y mucho vino y también se destila mucho vino también con qué espirituoso se podría maridar un buen guiso de cordero o a lo mejor para hacer una reducción como lo ves tú el pranillo de las pedroeras es es el es el vino ideal para degustar el cordero frito con ajos otro de los premiados y señor y la verdad que en pedroñeras hemos tenido mucha suerte vamos suerte tampoco creo que algo se está haciendo bien cuando han dado tres premios en pedroñeras que no nos han dado en ningún sitio de castilla la mancha muy bien enhorabuena y dónde dónde se puede adquirir el producto si alguien quiere adquirirlo bueno pues estamos en la calle general borrero en pedroñeras número 3 y a través de la web a través de la web no lo hacemos a través de whatsapp en el teléfono 637 40 72 81 y esta pandemia hemos trabajado mucho 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 el pedido online y muy contentos que estamos de ello y aquí en madrid y en otras zonas me consta que que se ha demandado este tipo de productos durante la época dura del confinamiento pero la cuestión es que siga que la gente siga pidiendo estos productos por whatsapp por la medida que sea que los siga pidiendo y que sigan ayudando a los productores en este caso de cordero manchego oye rafael cuéntame eso de la oveja macho ramadurada coño que está ahí en el candelabro ahora mismo y eso eso es un flipe tío es es la porque resulta que en mi familia somos un somos unos amantes de la carne de oveja y empezamos a madurarla porque se madura la ternera no pero porque no se va a madurar la oveja entonces la oveja daba la oveja manchega da unos unos requisitos muy buenos para la maduración porque tiene muy poca infiltración y toda la grasa superficial entonces se cura por afuera pero por adentro está perfecta y bueno pues tenemos varios varios clientes con muchos restaurantes varios restaurantes que están gastando este tipo de carne y la verdad que están muy contentos es bueno pues el que lo quiera que lo pida por whatsapp o que se ponga en contacto con carnes solana allí en pedroñeras y perfecto no muy bien señor así es pues muchas gracias y enhorabuena muchas gracias ricardo hasta pronto muy bien gracias hasta pronto y